Todavía la nueva novela donde aparecen Maribel Guardi y Victoria Rufo, y parece que ya se ha desatado una pequeña bronca en el centro. Bueno, nos fuimos a averiguar directamente si era esto cierto o no, señores, si nada es tan mejor que hablar directamente con las dos. Vamos a ver lo que respondieron cuando le preguntamos qué está pasando. Vamos a ver. Nos enteramos que Victoria Rufo y Maribel Guardi ya no salen a comer juntas, y había tremendos rumores de pleito entre ellas. Así que fuimos a investigar y chéquense lo que nos dijo la simpática Rufo. Eso es lo que le da mucho coraje a Maribel Guardi. Que ella está a dieta siempre. Claro que está preciosísima, ¿verdad? O sea que ya empezaron las envidias aquí en el foro. No, bueno, con Maribel de toda la vida. Y agárrate, mi querida Maribel, porque ahora sí, di que aclaró, porque ella no quiere ni salir a comer contigo. La pobre se mata ahí con sus lechuguitas que digo yo, yo ya no voy a comer con ella porque me hace mucho daño lo que yo me como. No, este, sí trato de no comer cosas que, que muy engordativas, por ejemplo, le he bajado mucho a la tortilla, al pan, pero de vez en cuando sí me he hecho tortilla, pan, refresco y lo que encuentro. Por supuesto que esperamos a Maribel para aclarar todo y chequen su reacción en la que, por supuesto, echa de cabeza a Vicky. Sí, mira lo flaca que está la sinvergüenza esa. Claro, yo es que, ¿sabes qué? Yo como muy bien, pero a la hora de la comida, cuando estoy en novela, sí me como una ensaladita, César, porque luego vienes al foro y las escenas, te sientes pesada. Y ella con sus tacos de chilorio, que son tacos de cerdo, la bandita esta, me dice, ¿no quieres un taquito? Y yo, ¿pero cómo es posible que comas eso? Claro, todo esto es solo una probadita de lo bien que se llevan estas dos grandes artistas, a pesar de que es la primera vez que actúan juntas. Es divina Vicky, nos llevamos increíblemente bien, ¿no sabes qué compañera? Lo más divertido del mundo. Y el otro día estábamos en una escena y yo tenía que abrir la puerta y no podía, jalaba y jalaba y jalaba. Y era que la bandida estaba detrás de la puerta agarrándola para que yo no pudiera pasar. Y con estas simpáticas declaraciones de dos de nuestras consentidas, nosotros regresamos con el gordo y la flaca. ¡Qué bien que se llevan tan bien! ¡Se están divirtiendo! ¡Se están divirtiendo!